Hoy empezamos la Liga en la Red con felicitaciones, porque dos grandes estrellas de nuestra Liga cumplen años el mismo día, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. El portugués pudo celebrar su aniversario en casa junto a los suyos, ya que finalmente quedó aplazado el partido ante el Celta por el temporal en Galicia de los últimos días. Neymar Jr. también lo celebró en familia junto a su hijo, tras una gran victoria del equipo ante el Athletic Club. Quien también está de celebración es Paco Alcácer, que este fin de semana anotó su primer gol en la Liga con la camiseta azulgrana. Por último, nos rendimos ante la mejor parada de la Liga. Y es que Sergio Asenjo se vistió de superhéroe ante el Sevilla. El Zamora de la competición bien podría ser Spiderman, por su absoluto dominio de la red.